Hola, ¿qué tal? Te saludo a tu amigo Oscar, el potrillo de Radiolobo 102.9, para invitarte a que vengas a Disney California Adventure con la nueva atracción de la sirenita, Little Mermaid. Efectivamente, aquí tenemos ya un poquito de la historia por si no te acuerdas. Aquí está la sirenita Ariel. Oye, tenía un gran sueño, quería obtener sus piernas por eso. Aquí están ya sus amiguitos, oye, Flanders y también, por supuesto, el pajarito que tú tanto te acuerdas. Oye, le estaban ayudando para poder obtener sus piernas porque ella quería caminar, quería ver así como las personas que estaban afuera, pero su papá se oponía bastante. No quería que se cumpliera este sueño, quería que siguiera siendo sirenita. Úrsula quería impedirlo y quería quedarse con el reino. Es una malvada. Y por eso es que al final, bueno, pues aquí está con el príncipe, logró obtener su sueño. Te invitamos a que sigas viendo un poquito más de la nueva atracción de Little Mermaid, la sirenita. ¡Suscríbete al canal!